Querido Javier, muy buenas noches. Ya aquí en España acabo de llegar hace escasas horas, así que imagínate con el terremoto que me he podido encontrar también aquí. Menudo escenario te has encontrado en España en el que, bueno, no nos engañamos, la cuestión de fondo es esa, ¿no? Comunismo o libertad, a eso se reducen las elecciones en Madrid, ¿no? Así es, además es un eslogan que el Partido Republicano ha usado durante muchos años en los Estados Unidos y aquí lo estamos viendo ahora mejor que nunca, ¿no? Porque tenemos ese giro con Pablo Iglesias en el cambio en esta candidatura y la verdad que obviamente bastante preocupante, pero sin duda está también haciendo ese giro para lavar su imagen. Recordemos que él también cuando comenzó fue en la candidatura del Parlamento Europeo, abandonó ese escaño para ir a la política nacional y otra vez está haciendo este giro, que si bien es verdad, si le sale mal, que habrá que verlo, pues también lo deja en una situación un poco delicada, porque veremos cuál es ese futuro político que pueda tener. Pero, sí, además, Díaz Ayuso esta misma tarde ha dado una rueda de prensa y ha hecho un guiño también a los hermanos latinoamericanos usando esa misma frase y que ellos saben mejor que nadie lo que simboliza a una persona como Pablo Iglesias, porque él nunca se ha ocultado su ideología comunista y también, pues obviamente, pues esos postulados políticos económicos que ha presumido siempre de tenerlos en gala y que hemos visto cómo en las dictaduras latinoamericanas pues lo están sufriendo nuestros hermanos, como bien puede saberlo también nuestro compañero y amigo Pedro Luis Pedrosa, por ejemplo, y Díaz Ayuso también ha hecho esta tarde ese gesto, pues animando más que nunca, pues a eso de socialismo o comunismo y libertad, y que él además, Pablo Iglesias, dudó que pueda usar el de patria o muerte, porque desgraciadamente la patria que él tiene, que es España, pues creo que tampoco está muy orgulloso de llevarla ni de nombrar la palabra España. Da la impresión de que la izquierda tiene auténtico pavor a Isabel Díaz Ayuso, sin duda esta mujer se ha convertido en el auténtico referente de la derecha y en ese muro de contención de la izquierda, ¿no? Bueno, la experiencia que está agarrando Díaz Ayuso en estos dos años, pues yo creo que nos está dejando sin palabras a todos, porque obviamente podíamos pensar que no era mala candidata, o sí, el que lo pudiera considerar sí, pero está demostrando tener una valentía que nos está dejando, cuanto menos anodados siendo o no partidarios de su candidatura, es un reflejo de lo que pueda pasar a nivel nacional. Vamos a ver también ese desplome de ciudadanos y también cómo se va a posicionar el Partido Socialista. Yo, en lo personal, dudo que pueda adelantar esa alianza a Gabilondo también, pero habrá que verlo, porque hemos visto también cómo ese afán dictatorial de nuestro querido amigo Pablo Iglesias pues es un día así y otro también, y está hablando de esa alianza con Más Madrid sin ni siquiera haber tenido, pues por lo visto, según estamos viendo en estas horas, ese contacto con ellos y además pues atribuyéndose él la capacidad de hacer esa alianza sin contar con las bases, primero ni de su propio partido, ni además desde otro partido que es en realidad otro, que es Más Madrid. Entonces vamos a ver si realmente esa alianza podrá tener efecto y si la tiene, si puede adelantar al Partido Socialista, pero va a poder, en el caso de que adelantara al Socialista Gabilondo, permitir que Pablo Iglesias sea presidente y el vicepresidente, ese sorpaso que también en la comunidad, por ejemplo, en Murcia tenía miedo el PP, que si sacaba más el Partido Popular, perdón, el Vox que el Partido Popular, pues también se veía cómo iba a poder, en unas posibles elecciones futuras a nivel nacional, tener ese sorpaso, en este caso, por la izquierda. ¿Crees que tras el fracaso de la izquierda de intentar una moción de censura que no ha prosperado, ahora el gobierno de Sánchez, que ya había declarado la guerra a Isabel Díaz Ayuso, intensificará sus ataques contra ella para perjudicar su imagen a una costa de perjudicar a los madrileños? Bueno, por supuesto, hemos visto que en este caso, la actitud que está teniendo el gobierno de España, de la Comunidad de Madrid, pues está dejando mucho que desear en una situación tan delicada que estamos viviendo y sufriendo. Entonces, eso no me cabe la menor duda. Entonces, también habrá que ver, creo que también, por un lado, estamos todos tranquilos de no tener a Pablo Iglesias en la Moncloa como vicepresidente, pero con esa mente maquiavélica que tiene, dudamos también mucho que lo esté haciendo por el bien de los madrileños, en este caso, y de los españoles en general. Pero yo creo que va a ser muy delicada esa estrategia que tiene, porque a todas luces lo va a tener bastante complicado. Vamos a ver también lo que haga Vox, porque se está diciendo que pueden tener un candidato sorpresa y que Rocío Monasterio no sea quien encabece la lista, nunca se sabe. Pero lo que vamos a ver en estas semanas va a tener bastante actualidad y vamos a estar, por lo menos, los que nos estamos dedicando a contar la actualidad política, pues cuanto menos va a ser de lo más divertido que vamos a poder tener. Pero cuanto menos peligroso y esperamos que, obviamente, el centro y el centro derecha pues sea consciente de la responsabilidad y sepa movilizar las bases. Tener a Pablo Iglesias como candidato es, además, un aliciente muy bueno para el centro derecha para poder movilizar, pero, sin duda, eso es lo que hemos visto también últimamente, que ya no ha sido así. Y la izquierda se va a movilizar también mucho. Vamos a ver, yo creo que lo más interesante que va a ser en las próximas horas va a ser si de verdad va a estar esa alianza entre Más Madrid y Unidas, Unidos o Unides-Podemos y ver que así pues pueda realmente tener esas posibilidades de dar el sorpas para el Partido Socialista. Don Manuel Salva, bienvenido a España, recién llegado de los Estados Unidos y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Me he tenido que ir de Biden a Lambán, que casi dentro de lo que tenemos, pues no es tan mal. Veremos lo que ocurre. Gracias por acompañarnos. Un gran abrazo.